Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Romanos 15.4 ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos experimentar un derramamiento del Espíritu Santo en nuestra iglesia que nos llene de gozo indomable y nos libere y nos dé poder para amar a aquellos que están alrededor nuestro de manera tan auténtica que ellos sean ganados para Cristo? Respuesta, meditar día y noche sobre las incomparables promesas de Dios que nos dan esperanza. Como lo dice el versículo más arriba, es de esa manera como Pablo mantenía su corazón lleno de esperanza y gozo y amor. La plena certeza de la esperanza viene al meditar en las promesas de la palabra de Dios. Esto no contradice a la oración de ocho versículos después que dice que el Espíritu Santo nos da esperanza. Romanos 15.13 Porque el Espíritu Santo es el autor divino de las escrituras. No es contradictorio que la manera en que nos llene de esperanza sea llenarnos con su propia palabra de promesa. La esperanza no es una vaga emoción que viene de cualquier lado, como un dolor de estómago. La esperanza es la confianza en que el estupendo futuro que se nos promete en la palabra del Espíritu verdaderamente se va a cumplir. Por lo tanto, la manera de ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de su palabra. La forma de tener el poder del Espíritu es creer las promesas de su palabra. Porque es la palabra de la promesa la que nos llena de esperanza. Y la esperanza nos llena de gozo. Y el gozo rebalsa en el poder y libertad para amar a nuestro prójimo. Y esa es la plenitud del Espíritu Santo. Gracias por escuchar Solid Joys en Español. Para disfrutar de este y otros recursos que ofrecemos gratuitamente, te invitamos a visitar la página de Soldados de Jesucristo en la web www.sdejesucristo.org.